Hola nenes, ¿cómo les va? Bueno, hoy quería compartir con ustedes la historia de uno de nuestros cuquitos, Bonko. Esa mañana, mamá entró a mi cuarto gritando que ya era muy tarde. Salté de la cama y ¡plaf! Pisé algo mojado. Era el pis de mi perro Tufo. ¡Qué asco! Saltando en un pie, llegué al baño. No vi la pasta de dientes tirada en el piso. Me patiné y me di un golpe terrible en la cabeza. Ya estaba empezando a perder la paciencia. Fui a desayunar a la cocina y noté que mi hermana se había comido todas las galletitas de chocolate. Mis preferidas. Tenía tanta rabia que mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba a punto de comer una tostada cuando mamá entró como un tornado y dijo ¡Vamos, que es tarde, suban a la nave! Tenía hambre y no pude tomar el desayuno. Durante el viaje al colegio íbamos todos apretados porque mi mamá había pasado a buscar a otro cuquito. Para colmo, Ham tenía tanto perfume que no paré de estornudar hasta que llegamos. Mientras subí a las escaleras de la entrada del colegio, un cuquito más grande pasó corriendo cerca de mí, me empujó y caí al piso. Mi mochila terminó en un charco, se abrió y todos mis cuadernos quedaron embarrados. El cuquito ni siquiera paró para disculparse. ¿Tenía una bronca? Ya en mi clase, la maestra me pidió la tarea. Abrí mi mochila y me di cuenta de que me la había olvidado en casa. Definitivamente, ese no era un buen día. Cuando llegué a mi banco, un compañero se había sentado en mi lugar. Ya irritado, le pedí que se cambiara, pero me dijo que no quería. ¡Ese es mi lugar! ¡Andate! dije a los gritos. La maestra me escuchó y me retó en frente de todos. Estaba tan enojado que pensé que me iba a explotar la cabeza. Además, me mandó a hablar con el director. Tuve que escuchar un discurso larguísimo. Me decía que en clase no se puede gritar, que hay que tratar bien a los amigos, bla, 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 bla. Como si yo no supiera todo eso. En el recreo, mi panza no paraba de hacer ruido. Tenía mucha hambre. Saqué de mi mochila un alfajor. Pero antes de que pudiera dar el primer mordisco, mi amiga Poke se acercó y me pidió un poquito. Sin pensarlo dos segundos, le grité, ¡no, no y no! Sorprendida por mi reacción, Poke dio media vuelta y se fue. Estaba furiosa conmigo. Y ahí no pude aguantar más. Empecé a llorar desconsoladamente. Algunos cuquitos de segundo grado, al verme llorar, empezaron a burlarse de mí. Me puse colorado, cerré mis puños con fuerza y empecé a correrlos. Estaba furioso. En el mismo instante en que estaba por alcanzar a uno de ellos, mi maestra me agarró del brazo y me mandó de nuevo a la oficina del director. Él me retó y llamó a mi mamá por teléfono para que me viniera a buscar. Podrán imaginarse cómo se puso. No aguantaba más, todo me salía mal. Tenía hambre, mi mochila estaba embarrada, Poke se había enojado conmigo. Los cuquitos me cargaban. Ya en casa me mandaron a mi cuarto a pensar. Cuando estaba yendo hacia la cama para acostarme, aquí no saben qué me pasó. ¡Tufo! Otra vez lo mismo.